O sea, yo siento que cada persona tiene su propia, su propia expectativa de la gente, o sea, de los comediantes, ¿no? Entonces seguramente habrá gente que me siga y que diga, ¿por qué no está hablando más de ser lesbiana? ¿O por qué no nos está dando más visibilidad? ¿O por qué no está alzando la voz en este momento de esta cosa en especial, ¿no? Y también habrá gente que me siga y diga, ¿por qué todo el tiempo está siendo progre? ¿Por qué todo el tiempo está hablando de la comunidad, no? O sea, ahí siento que hay estos dos lados, pero pues mi recomendación es alza la voz por lo que quieras, por lo que te importe o por lo que te atraviese. No podemos estar alzando la voz por todas las causas, no, pues sí, o sea, no, la gente a veces espera, sucede un escándalo y tú qué opinas, dinos tu opinión para saber qué opinar nosotros. Pues para saber qué opinas. Es que muchas veces es así. Como de chale, no sé, apenas estoy analizándolas y me acabo de meter a Twitter, no sé realmente qué está pasando, ¿no? Entonces, como que a veces sí te exigen mucho. Dinos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué piensas tú? Yo ni estaba invitada a la boda, ¿no? ¿Acá? Entonces, pues no sé, bro. A chale, no sé. Yo también soy persona y seguramente me equivoco, ¿no? Entonces, pues yo decidí hablar de lo que hablo yo en mi show de comedia. Es algo que me importa, que me atraviesa, que me hace pensar constantemente en ello, etcétera. Pero, y sé que hay otras causas que no estoy tocando. Sí, ni modo, pues habrá gente que sí las toque. Y, o sea, haz lo que a ti te haga dormir tranquilo. Sí, es un gran consejo. Porque si no, luego empieza como un, como unas, una necesidad de quedar bien con todos, ¿no? Como de, no, no, o sea, no es que no me importen las mujeres, también voy a hablar de las mujeres. No, no es que no me importe la comunidad, también voy a hablar de la comunidad. No es que no me importe el agua, o sea, se está acabando el agua. O sea, no podemos darle al no gusto a todos. Haz lo que a ti te importe y listo. Enfócate en algo y si quieres, ¿no? También si quieres nada más dar risa, pues nada más dar risa. Sí, hay que saber balancear cuando algo es serio y cuando algo es para divertirte y decir, ay, nomás que cagado. Exacto, sí, yo también tengo chistes bien pendejos y que no son nada, que no son un discurso ni nada y pues nada más es para que te rías. Pero sientes también que la cuestión de que venga el discurso en un comediante se da conforme a la edad. O sea, porque invariablemente hemos visto carrera de muchos comediantes que empiezan muy banales y luego terminan siendo como el preacher, ¿no? Que se le conoce. Porque terminan siendo personas que llevan un discurso, personas que te hacen reír a través de una anécdota que es muy profunda o de mucho trauma o cosas así. Y terminas yéndote con una reflexión, ¿no? El comediante del mensaje, por así decirlo. Pues no creo que tenga que ver con la edad. Porque también he visto comediantes nuevos querer dar un mensaje desde el principio. Y es como de, no, primero aprende la fórmula de hacer reír y después dinos lo que nos quieras decir. Y entonces cuando empiezas a hacer comedia, bueno, a mí me pasó de ese modo. Cuando yo empecé a hacer comedia, pues primero necesitaba dar risa. Y para dar risa, pues yo hablaba de cosas simples, de mi aspecto, de, no sé, de cosas genéricas, ¿no? Y ya después cuando se te acaban esos recursos, pues entonces ahora tienes que empezar a hablar de cosas que piensas. Bueno, a mí me pasó así. Entonces pues ya empecé a hablar de los veganos, de los juegos de los hombres, de la... De los chistes de pito. De los chistes de pito, de la heteronorma, de... Y entonces a lo mejor mucha gente dice, ay, Ana Julia se volvió muy discursiva. Sí. No, pues solo empecé a hacer chistes. Que joder es comedia tomando su curso natural. Que joder esto es comedia. Entonces pues no, solo empecé a hacer chistes de cosas que pienso. Y hay veces que pienso cosas como esas y a veces que pienso pendejadas. Y listo. Entonces, pues yo siento que así le pasa a muchos comediantes. Se les acaba el recurso de lo físico, de lo que... Pues el chiste del gordo, el alto, el flaco, la discapacidad, el pastelazo, la raza, el ser de otro país. ¿Sabes? Cuando se acaba eso, pues tienes que hablar de otras cosas. De cosas que observas, de cosas que piensas. Y a veces ahí, pues entra un discurso. Siento. Como lo que te pasó con el chiste del pito, ¿no? O sea que... ¿Cómo que me pasó con el chiste del pito? Entró un discurso, no necesariamente era tu intención tener ese chiste. Pero salió de una amputadez que se salió del corazón. Sí, exacto. Yo estaba verdaderamente emperrada. Pues porque le habían tratado de bajar una morra por contar chistes de menstruación. Y yo me emperré. Y pues empecé a decir, güey, hay un chingo de chistes de pitos. ¿Por qué no va a haber una de menstruación? Y bueno, pues sin querer salió ahí un discurso. No era mi intención, discúlpenme. Pero pues ya se hizo ese chiste. Ahora ya dura 35 minutos, perdón. Lo siento. Claro, pero lo que sí trato de hacer es que... Pues de risa todo el tiempo. O sea que nunca se sienta como un regaño de... No mames, qué pedo Ana Julia, ¿no? Pues sí, sí nos metió una regañada. No, pues con torren. Son los hombres así. Sí, que no, chaleo, pues perdón por existir. No, pues no, o sea, yo creo que se ríen. Digo, también como mujer a lo mejor establecer estos temas que son muy alienados para un hombre que vienen de una heteronormatividad y un mundo machista, misógino. Pues es complicado abordar ese... O sea, romper la brecha de mira, güey, así está el pedo, ¿no? Claro. Porque tampoco puedes empatizar con cosas que no conoces. Justo. O sea, ¿cómo fue tu intención ahí? Tu manera de abordarlo para poder empatizar con hombres. Bueno, este chiste, para la gente que no tenga idea de lo que está pasando, yo tengo un chiste que habla sobre menstruación. Y empezó así. Empezó en un bar, quisieron bajar una morra, le empezaron a gritar cosas como de ya no cuentes cosas de viejas. Yo me enojé mucho, me subí al escenario y empecé a decir, güey, hay un chingo de chistes de pitos, ¿por qué no va a haber uno de menstruación? Y ahora tengo, a partir de eso, un chiste que habla sobre menstruación. Entonces, mi objetivo principal con ese chiste era que le diera risa a la gente que no menstrua. Y mucha gente me dice, no, tu chiste de menstruación debe pegar muchísimo con mujeres. No, no necesariamente. No necesariamente porque ya saben cómo funciona. Yo quiero que a la banda a la que no le pasa, lo entienda. Y para eso necesito utilizar referencias que esta banda entienda. Entonces, por ejemplo, digo, cuando te sacas un tampón, te llenan los dedos de sangre. ¿Saben cómo es la sangre? Personas que no menstruan. ¿Cuántas veces han tenido sangre en sus manos? Nada más cuando se agarran a chingadasos afuera de los bares. La sangre no es como el agua de lluvia que cae y recorre tu cuerpo. La sangre es como cuando comes pollo rostizado. Que te limpias los dedos y la servilleta se te queda pegada. Así es la sangre, perro. La copa menstrual también la mencionas. Menciono varias cosas. Pero bueno, en este ejemplo en específico, pues quería poner la imagen de algo grotesco. Pero con algo que... Banal. Ajá, con algo banal. En el día a día, sí. Y que tú supieras perfecto cómo es. O sea, tú ubicas perfecto la textura del pollo rostizado que se te quedan los dedos. Pues así, pues. Entonces, tal vez es gracioso porque es choqueante. Pero me gusta usar referencias que se entiendan para cualquier tipo de persona. Y ese era mi objetivo con ese chiste. ¿Era? Bueno, ese es mi objetivo con ese chiste. O sea, desde un inicio fue consciente de la decisión de necesito que este chiste lo entienda gente que no menstrua. Ajá, sí. Ok, fue tu target, así. Y estaba para los hombres. Exactamente. Ok. Así. Ese era mi objetivo principal. Y bueno, ahí más o menos se va logrando. No se vayan a ver en vivo para ver si lo logré o si no. O si me falla cosas. Y también me fui dado cuenta de cosas que no se sabían. Y que yo pensé que la gente sí sabía. O sea, por ejemplo. Digo, lo más importante de la menstruación. Es la sangre y la pipí no salen por el mismo agujero. Y yo lo decía con sarcasmo. Pero dando show me di cuenta que un montón de gente no tiene idea de que sí sucede. Y entonces hice un chiste al respecto, ¿no? Como de si le saliera por el mismo lado nos darían ganas de ir a menstruar. O sea, como pipí, ¿no? Pero dirías, ahorita vengo a ir a echarme un clamato, ¿sabes? Pero porque gente no lo sabe, ¿sabes? Es muy básico, pero la gente no lo sabe. Y entonces... Sí, pues de hecho en Orange is the New Black también se hace la referencia cuando la persona está explicando la anatomía de una vagina. Que dicen, oigan, pues no meamos, ¿por dónde cogemos? Es como, ah, ok, sí. Sí, 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 tal cual. Entonces, pues ya luego me da gusto y risa también que al final de los shows llegan vatos y me dicen, No mames, güey, acabo de entender un chingo de cosas. O sea, ¿me explicaste mejor esto que en la secundaria? O sea, es más, a mí nadie me lo explicó nunca. Y gracias. Ahora entiendo cómo funciona. Ahora me fui con información y me reí. Ah, pues chido. Sí, te sirvió, qué chido. Pero qué bueno que te reíste. Sí, que es muy importante. Sí.